www.feyyaz.com 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 ¡Vení! 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 ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tome, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Ahora, ahora! ¡Hay que apoyar! ¡Limpia, limpia! ¡Limpia, limpialo! ¡Limpia, limpialo! ¡Alto! ¡Anda, anda, anda, tío! ¡Fuello! ¡Acá, bien! ¡Ven, ven! ¡Si no, dios atrás! ¡Arriba! ¡Cabrón! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Fuerte! 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 ¡M Brasil honorable! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pfff! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!